Que vos querés que te cante, que vos querés que te cante Y yo no quiero cantar, y yo no quiero cantar Que vos querés que te cante, me lima la ciudad Me voy pa' el campo, buscando a mis cantes santos Que me hagan revivir Me voy pa' el campo Y me voy pa' el campo, buscando a mis cantes santos Que me hagan revivir Que vos querés que te cante, que vos querés que te cante Y yo no quiero cantar, y yo no quiero cantar Me voy pa' que te cante el árbol, que te cante Y yo no quiero cantar, que te cante el árbol, que te cante Y yo no quiero cantar, que te cante el árbol, que te cante Y yo no quiero cantar, y yo no quiero cantar Me voy pa' el campo, buscando a mis cantes santos Que me hagan revivir Me voy pa'l campo Si tú eres tan cazando Te creas de mí Me voy pa'l campo Buscando al instante santo Que te haga revivir Me voy pa'l campo Buscando al instante santo Que te haga revivir Aquí vivo pixelado Comprimido amarrado Y hoy no me siento en libertad Cuando canto Cuando bajo Tú me voy pa'l campo Buscando al instante santo Que me haga revivir Que me haga revivir Que me haga revivir Que me haga revivir оде es YECTIFIENDO